Te vas y ya verás que no es tan fácil olvidar Esos momentos que solíamos pasar Esos instantes que siempre recordarás Te vas, muy buena suerte te deseo al por ti Te pediré adiós que te haga muy feliz Mas al final estoy seguro que orarás por mí Lloraré, lloraré cuando te acuerdes de mí Sufriré cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás Y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando se ha aprendido a amar En la forma como te he enseñado yo Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando se ha aprendido a amar En la forma como te he enseñado yo Lloraré, lloraré cuando te acuerdes de mí Sufriré cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirá, lloraré cuando te acuerdes de mí Y al Señor le pedirás volver a mí Como te acuerdes de mí Como te he enseñado yo Como te he enseñado yo Como te he enseñado yo ¡Gracias!